Finaliza el año legislativo y el presidente de la Asamblea Regional hace balance. En 2022 ha vuelto a estar marcado por el COVID-19 y también por la guerra de Ucrania y la inflación. Ha sido una legislatura histórica, ni para bien ni para mal, yo simplemente digo histórica, porque ha habido absolutamente de todo, nos ha pasado de todo. Durante este año destaca el presidente del Hemiciclo Murciano que se han tramitado dos presupuestos, uno a principios de año y otro al final. El de la región ha sido uno de los parlamentos europeos con mayor actividad. También destaca los acuerdos alcanzados en los últimos meses. Donde más consensos se ha alcanzado de toda la legislatura. Hay algunos ejemplos, la ley de mecenazgo se aprobó con 41 votos a favor. El último pleno, antes del de presupuestos, el pleno del 14 de diciembre, se aprobó por unanimidad, bueno, pues eso que llamábamos la ley monedero. Por primera vez en 40 años de autonomía en la región habrá más mujeres que hombres en el Parlamento. Esto se ha producido tras dejar el acta don Rafael Esteban. Va a ser una señora, con lo cual serán 23 mujeres frente a 22 hombres las que conformarán el Parlamento Autónomo. Será el próximo 1 de febrero cuando se retome la actividad parlamentaria, que finalizará el 30 de marzo ante el comienzo del periodo electoral.